¡Hey! Y ahora todos mis amigos latinos, sobre todo ecuatorianos, sobre todo emo-girls masturbándose, viendo los videos de Guido de Luna y escuchando Falling in Reverse, porque ambas cosas son muy buenas, son recomendables para tu vida sexual y no es necesario que seas emo-girl, puede ser cualquier tipo de... Ok, no, lo siento. Hoy día acabo de llegar del concierto de Falling in Reverse, estoy cansado, si no parezca, parece que estoy cansado, ¿tengo que estar cansado? Sí, el pelo, estoy así porque... Ustedes saben el mosh y eso, me despeinaron, no siempre estoy guapo, aunque ahorita no me queda tan mal este estilo, ¿no? Las mechitas alzadas, ¡ja! Muy guapa, ¿verdad? Ok, lo siento. Acabo de llegar de Falling in Reverse y no grabé la intro como siempre lo hago antes de salir al lugar, antes de llegar allá, porque no hubo tiempo, salí apurado de mi casa y entonces esta sería mi intro, aunque de final, no importa, el punto es que... no hay punto, ¿por qué digo punto? La cosa es que vean ahorita lo que grabé, grabé a Falling in Reverse y ¿saben qué? ¿saben qué? Tengo que decirles, grabé a Enter Shikari también, Enter Shikari, dos de mis bandas favoritas en un solo día. Ok, chicos, entonces, vamos a ver lo... no, no puedo decir vamos a ver qué pasa, no, tengo que decir, ¡vean lo que pasó! ¡Wow, ahí está su gente, huele a marihuana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú primero? ¿Por ti? ¿Tú primero? ¿Tú primero? Ya, dale, como mierda de más gente. ¡Supís estamos adentro! Después de horas de empujar, de empujar y meterse, no sé cómo carajo llamamos adentro, pero queremos estar más adentro. Nos metemos más, ¿qué dices? ¿Qué dices? Es un f***ing snowlighter Claro, claro Nada, ¿qué dices? Vamos Pero imposible Donde haya mosh Donde haya mosh, vamos a aprovechar el momento Esta chikari está aquí No sabéis que esta chikari se iba a presentar aquí ¿Qué tienes que decir al respecto? Esta chikari es increíble Oh my God Oh my God ¿Qué tienes que decir al respecto? Oh my God Una de mis favoritas ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Qué chikari! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias más! ¡SUSCRITICICICIENTO! ¡Gracias! 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 ¿Estáis en paz ¿麼? ¿Qué tal? ¿Qué gracias por hacer! F.O.Y. Insión es ин vér volar Es el mejor día de nada ¡Gracias! Now I think I lie down here, now I think I lie down here Cause I got no fucking bills to pay Sometimes I look out windows cause I'm stupid as hell Holy Christ, it's a piece of paper I have no idea how pointless I am And I don't even know I'm gonna die Now it's time to go to bed Gotta get some fucking rest Cause it's the best day ever tomorrow Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me viniste a rescatar, ¿verdad?